Desde el próximo 1 de febrero se hará exigencia en el porte del chaleco reflectivo, así lo anunció la Policía de Tránsito en San Gil. El suboficial a cargo de la Dirección de Tránsito así lo comunicó a la prensa, según conclusiones de una última reunión con motodomiciliarios. Se llegó al acuerdo que a partir del 1 de febrero se va a exigir por parte de las autoridades policiales, en cabeza de la Policía de Tránsito, uso reglamentario del chaleco reflectivo con toda su normatividad a partir de las especificaciones técnicas a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, todos los días. Igualmente recordar el tema de la restricción que hay a los motociclistas los fines de semana. Igualmente de no transitar por las vías del centro después de las 10 de la noche, estudiantes 11 de la noche, hasta las 6 de la mañana el día siguiente. Acerca del tema del uso obligatorio del casco, la autoridad hizo estas precisiones. Ya se marcaron las pautas sobre el mismo, primero de marzo, primero de marzo no quita, no seamos buenos colombianos, todo para última hora, si desde ya pueden hacer activo esas recomendaciones, pues es lo que más que todo el mensaje que desea la Policía Nacional es que la gente se proteja. ¿Qué caso es eso? El casco reglamentario como lo establece la norma técnica colombiana. A la vez detalló el caso de los controles que se ejercen en la calle 15 con carrera 11, sector del terminalito. Los controles que se hacen, o sea, inicialmente son personas que usted observa que salen de su trabajo, o sea, son personas que trabajan, digamos, en restaurantes, asaderos, de pronto discotecas también. Entonces, en este sentido, o sea, se les hace la recomendación que en lo posible no utilicen el casco, el centro, las vías del centro para hacer uso, perdón, para llegar a su sitio de residencia. Finalmente indicó recomendaciones precisas para tener en cuenta en ese sector en materia de regulación del tránsito en este sitio crítico. La invitación a la conciencia ciudadana está prohibido estacionarse en ese sector. Hay personas que de pronto, de manera, digamos, lo yo, irresponsable, dejan su vehículo, se van a hacer otra diligencia. Entonces, la invitación es a esto, a que tenemos más conciencia por la movilidad en nuestro municipio. Los controles se continuarán. Como le digo, a merced de esta problemática se dejaron dos auxilios de policía de planta para el tema de la regulación en la movilidad en ese sector. Gracias.